Saludos a público en general y a los medios. Con el permiso de la Presidenta de la Mesa Directiva, me permito presentar este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. En la actualidad, nuestro Estado sufre un aumento de homicidios en contra de infantes. Tal pareciera que se ha perdido el respeto por seres inocentes. A diario vemos, de manera más recurrente, las notas rojas de los diarios donde aparecen constantes actos de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes de nuestro Estado. Por esa razón, resulta necesario reconocer la violencia en contra de infantes como problema de salud pública y de seguridad y volverla en una de las preocupaciones más importantes de la sociedad. Actualmente en Oaxaca, la violencia permea los procesos educativos y de convivencia diaria. Por lo que puede presentarse en distintos entornos, como en los hogares, escuelas, comunidades, lugares que frecuenten o en la calle. Vivimos en un contexto de violencia originado por altos niveles de desigualdad social, impunidad y presencia extendida del crimen organizado que afecta a la niñez y a la adolescencia. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 8,644 niños y niñas y adolescentes fueron asesinados en el país entre el 2010 y 2018 y 6,257 estaban registrados como desaparecidos hasta noviembre del 2019. Y en caso de Oaxaca, en específico, también se han registrado decesos de menores de edad en hechos delictivos. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, indican que desde el 2014, los casos de violencia que propicia muertes de menores de edad en Oaxaca han ido en aumento. Tan solo en el año 2017, 39 niños fueron asesinados y al menos 3 de ellos tenían menos de un año. Y así, cada vez se hace más recurrente el homicidio en contra de menores de edad. Tal como es el caso ocurrido el pasado miércoles 1 de diciembre del año en curso, en el que un pequeño de 3 años de edad fue asesinado de dos balazos al circular en una camioneta acompañada de sus padres. Por el camino antiguo a San Isidro, Sautla, en donde disminuyeron su velocidad para pasar un tope, sin embargo, en ese momento, fueron alcanzados por otro vehículo, desde el cual comenzaron a dispararles sin motivo alguno. Y tras consumar su ataque, los agresores se dieron a la fuga. Los médicos hicieron el esfuerzo por salvarle la vida al niño, pero dejó de existir, ya que uno de los impactos fue directo al tórax. Es por eso que hoy, desde esta máxima tribuna, levanto la voz para exigir justicia para todos los niños y niñas que han sido víctimas de violencia. Y mando mi más sentido pésame a los padres del niño, Daniel López Vázquez. Así también, hago un llamado a mis compañeros legisladores a sensibilizarse, a impulsar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos de la niñez oaxaqueña y que las autoridades competentes se obliguen a garantizar su seguridad. En razón de lo anterior, someto a consideración de esta soberanía, de urgente y obvia resolución, el siguiente proyecto de acuerdo, mediante el cual la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre Soberano de Oaxaca exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, de manera urgente, en coordinación con el Fiscal General del Estado, el Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca y el Director de la Policía Estatal de Oaxaca implementen estrategias y acciones que garanticen la seguridad de la niñez oaxaqueña, así como esclarezcan y realicen las investigaciones necesarias correspondientes que den a la pronta detención de los responsables del homicidio del menor Daniel López Vázquez. Justicia para Dani. Es cuanto, diputada presidenta. Diputadas y diputados de Morena, Oaxaca. 65ª Legislatura.